¿Qué es la reacción al fuego del poliuretano? Buenas, soy Llamo García de nuevo. La reacción al fuego del poliuretano, siendo un derivado del petróleo, puede ser muy amplia. Hasta poder conseguir un BS1 de cero, que ahora mismo es una de las clasificaciones de las cuales estamos más orgullosos, puesto, que consigue meternos de lleno en el código técnico a nivel ilegitario. Gracias por ver el video.